Con todo gusto, les saludamos. Estamos entonces en la última charla del primer módulo de organización para el aprendizaje. Les presentamos el día de hoy esta charla de la autorregulación del aprendizaje que nos va a hacer Dora García, nuestra compañera de organización, teoría de la organización. Exactamente, muchas gracias. Entonces, les damos la bienvenida. Como de costumbre, les invitamos a nuestras redes sociales para que si nos quieren ver desde Facebook o quieren mirar cualquiera de las anteriores charlas desde el 2020, están todas ahí alojadas en YouTube. Nos podemos comunicar también por Twitter y todas las recursos y también las charlas, todo lo que nos han compartido los ponentes están en este blog de Seminarios Docentes WordPress. Como de costumbre, les pedimos que nos ayuden a gestionar la intervención y por favor, entonces, para que esto sea agradable, durante la charla pueden cerrar sus micrófonos. Si quieren hacer algún comentario, también pueden pedir la palabra o bien poner sus comentarios en el chat de la sala con una C antecediéndolo o una pregunta para decir si necesitan, si tienen alguna inquietud. Les pedimos como de costumbre que hagamos de este espacio respetuoso y propositivo donde todos, absolutamente todos los puntos de vista pueden ser externados para que sea este un espacio de reflexión abierto para las y los docentes que se propone desde este grupo de profesoras independiente de la dirección de la facultad de química. Y por lo tanto, nuestros puntos de vista solo expresan nuestra opinión. Entonces, con todo gusto les presento a nuestra ponente del día de hoy, Dora María García Martínez, que es licenciada en psicología por la UNAM con especialidad en desarrollo. Tiene formación en orientación educativa y estrategias de aprendizaje, enseñanza por la UNAM y la UPN. Es autora de manuales relacionados con el aprendizaje y la enseñanza con 28 años de experiencia en el campo de la educación. Labora en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la de UAE, y en la Facultad de Química, donde imparte la asignatura de teoría de la organización. Es co-conductora del programa de radio Brújula en Mano de Radio UNAM. Bueno, con todo gusto, Dora, el espacio es tuyo. Muchas, muchas gracias, doctora Aurora. Y bueno, como siempre, muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes un poco de lo que he venido trabajando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años con los estudiantes y con los docentes, porque son mis principales poblaciones con las que he venido trabajando. Y bueno, últimamente con los padres de familia también. Les voy a compartir pantalla para que empecemos el trabajo del día de hoy. Sí, déjenme. Ahí está. Déjenme ampliarla. Ahí está. Entonces, bueno, como bien decía la doctora Ramos, estamos el día de hoy para hablar sobre lo que es la autoregulación del aprendizaje. A pesar de que me voy a enfocar a la autoregulación del aprendizaje, pues de repente también voy a ir haciendo algunas notas relacionadas con la autoregulación de la enseñanza, que de manera paralela es un elemento muy importante que también debemos nosotros como docentes, como tutores, como personas que estamos frente a estudiantes, frente a otras personas que también sienten que también tienen diferentes pensamientos, diferentes experiencias y que compartimos en un proceso, en una dinámica dentro del salón de clase. Entonces, voy a tocar algunos elementos que tienen que ver también con la autoregulación y que no podemos dejar de lado. Ajá. El objetivo del día de hoy es justamente que brindar algunas herramientas para ustedes como docentes, como tutores, para que ustedes puedan practicar con sus estudiantes directamente en el proceso aúlico, pero también son herramientas para que les ayude a que ellos se conviertan en estudiantes y a ustedes en docentes y en personas autorreguladas. Ajá. Siempre, siempre me gusta iniciar las sesiones que tengo con los docentes con algunos pensamientos que nos comparten los estudiantes y con algunas cosas que nos hacen dar cuenta de lo que están sintiendo, cómo se perciben, cómo se están viviendo. Ajá. Y entonces, ante una pregunta de qué es lo que les gustaría alcanzar, cuáles son sus deseos con respecto a ellos como estudiantes en este proceso durante la facultad. Y entonces, ellos dicen unos más, unos menos en estadística, pero dicen, quiero ser mejor estudiante. Ese es uno de los grandes deseos que tienen nuestros estudiantes en la facultad. Siempre quieren estar mejorando en lo que hacen para sentir menos estrés, porque ustedes bien lo saben, en la facultad pues se manejan altos índices de estrés, de ansiedad, ¿no? En nuestros estudiantes y a veces en nosotros mismos como docentes también por la cantidad de actividades que tenemos enfrente, ¿no? Dicen ellos, aprender herramientas para cambiar mi desempeño escolar. Siempre están en ese proceso de búsqueda, de mejora, de tener mejores calificaciones. Ahora que estuvimos durante todos casi estos dos años, ellos decían o manifestaban mucho que odiaban trabajar en línea porque les costaba mucho trabajo concentrarse. Este es un elemento que yo a lo largo del tiempo he visto que hay que trabajar mucho con los estudiantes. Estos dos procesos como son la atención y la concentración son procesos que sí hay que estar trabajando constantemente y retroalimentando con los estudiantes. Afortunadamente son procesos que pueden ser trabajados incluso a cualquier edad, ¿no? También dicen que están decepcionados por cómo van, del camino que llevan, entonces quieren hacer cambios. No se sienten o perciben no tener técnicas para estudiar. Lo que hacen no les funciona y se sienten frustrados, frustradas. Y un elemento que es fundamental es que siempre, siempre me encuentro con los estudiantes. En cualquier nivel, no solamente a nivel licenciatura, me lo encuentro con estudiantes de posgrado, me lo encuentro con estudiantes de preparatoria. Ajá. Y no importa el área ni el ámbito, es el proceso, esta situación de la procrastinación, que es uno de los elementos, un número uno, que junto con la organización del tiempo y la organización para el estudio, están ahí siempre presentes. Entonces, esos son los temas que vamos a ver en estos 45 minutos, que vamos a, algunos los pasaré más rápido, algunos más lento. Voy a hacer énfasis en los que yo considero son como más trascendentales para trabajar el día de hoy. Y a manera de contextualización, pues esta, la autoregulación del aprendizaje, sobre todo nos vamos a abocar a esta parte de cuáles son aquellas estrategias que pueden ayudarnos a nosotros como docentes. Y aquellas estrategias que pueden ayudar a los estudiantes a que se conviertan en estudiantes autoregulados y eficaces. Al final de cuentas, queremos dos cosas con nuestros estudiantes, que se conviertan en estudiantes eficaces, pero que también sean estudiantes que aprenden significativamente. Que eso es un elemento muy importante. Bueno, sabemos que dentro del aprendizaje hay muchos elementos que ya hemos venido tocando en las sesiones que han antecedido a esta sesión, ¿no? Trabajamos esta parte de la organización del tiempo, vimos la parte de la inteligencia emocional que decíamos que la parte motivacional es fundamental. Hablábamos también acerca del trabajo cooperativo o colaborativo, que también es muy importante y que debe ser tocados dentro de una metodología para aprender, ¿ok? Pero hoy básicamente nos vamos a enfocar a lo que es la autoregulación del aprendizaje. ¿Y qué será? ¿Qué será eso de la autoregulación? ¿Para qué servirá? Y ustedes también como docentes, como personas, podemos siempre estarnos preguntando, ¿yo seré autoregulado? ¿Yo seré autoregulada? ¿Yo seré un docente autoregulado? ¿Seré una docente autoregulada? Que son preguntas que debemos estarnos haciendo constantemente, no solamente en lo personal, sino también en nuestro quehacer profesional. Ajá. Y entonces me gustaría mucho así a grandes rasgos que me pudieran escribir todos en el chat en este momento. poner así en unos pequeños renglones, pocos renglones, ¿a qué les suena eso de la autoregulación? Entonces voy a dar un minutito, medio minutito para que escriban y nos compartan en el chat. ¿Qué es eso de la autoregulación? ¿A qué les suena? Y ahí ya Vianney nos hace favor de escribir, dice, la autoregulación tiene que ver con la gestión de emociones, en efecto. ¿Qué más? Wendy dice, para saber si estamos cumpliendo o no con nuestros objetivos. Guillermina, evaluación. En todo momento de todas las actividades personales, profesionales de trabajo, aquí ella está incorporando un elemento que también es muy importante para la autoregulación, que es la evaluación. Pero dice, el control, por supuesto que sí. Ajá. Y entonces, como podemos ir observando ahí en lo que van ustedes escribiendo, pues muchas de las cosas que ustedes van comentando, pues son cosas que se van complementando. ¿No? Gloria, por ejemplo, dice, gestionar el trabajo. Ya vemos aquí que ya no solamente son las emociones, sino que también es el trabajo y las actividades para no tener que caer en el estrés, exactamente. Ajá. Ana María nos dice, es la organización de actividades con prioridades, perfectamente. Y así vamos viendo cómo cada uno de sus participaciones, pues tienen, están muy relacionadas y se retroalimentan entre ellas. A los estudiantes, al inicio del semestre, siempre les aplico una prueba sencilla, rápida, pre-post, al inicio del semestre, y el mismo cuestionario al final del semestre, para que ellos observen qué cambios tuvieron con relación a la autoregulación. Este es el cuestionario, les voy a mostrar rápidamente. Son los reactivos con 10 preguntitas, que son elementos que están muy relacionados con lo que ustedes acaban de comentar en el chat. Ajá. Y este, y se los comparto a los estudiantes para que lo hagan al inicio y al final del semestre. Y vemos, nos encontramos con muchísimos cambios súper interesantes al respecto. Entonces, les voy a observar algunos de los resultados que, que, que encuentro yo con ellos. Es muy importante observar cómo se perciben nuestros estudiantes en la Facultad de Química, con respecto a la autoregulación. Es lo que, es, es esa materia prima con la que ustedes trabajan en su día a día. Entonces, déjenme dejar de compartir pantalla para compartirles precisamente el, el, un segundo. Estos resultados. Un segundo. Aquí está. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí está el cuestionario. Este es un, en un grupo que apliqué con 52 respuestas. ¿Y qué fue lo que encontré? Los estudiantes se consideran o se, se perciben autorregulados y vean, más de, casi el 60% no se consideran ser estudiantes autorregulados. Generalmente, que este es un punto a su favor, sí establecen metas. Ajá. Y ellos mismos me lo manifiestan. Sí es que me, me establezco metas, trato de cumplirlas y ahí voy. Pero algunos de ellos también manifiestan que se, las establecen, pero no las alcanzan, no las cumplen. Ajá. Eh, planifican sus actividades, que esto, que estos dos puntos, la dos y la tres, estas preguntas, pues son positivas, sí las planifican. Pero, ¿qué sucede? Que, este, en lo que se refiere en, en esta organización adecuada del tiempo, no lo hacen de manera eficaz. Algo está sucediendo allí, que no pueden organizar, que no tienen las herramientas con que hacerlo, porque así lo manifiestan ellos. Preparan con tiempo sus exámenes, que tiene que ver mucho con esta parte de, de la organización adecuada del tiempo, y más del 50% dice que, que, que no. No, y lo que, lo que sí es que observamos, y yo también lo he observado con los estudiantes, que son estudiantes, eh, eh, con una buena actitud, son estudiantes que se perciben como, como responsables. Ajá. Pero algo está ahí pasando con relación a la, a la autorregulación que, que no está funcionando del todo. Porque en cuanto a lo que se refiere a tareas y, 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 y cosas que se le solicitan, si las entregan en tiempo y forma. Pero solamente. Evalúo, no, no evalúan. El, y como veíamos en el chat, el proceso de evaluación es sumamente importante en la autorregulación. Y entonces, aquí estamos observando que, que más del 70% no, no, no evalúan constantemente lo que van realizando y cómo lo van realizando. Y, eh, cuando algo no les funciona, háganse en cambios y ajustes necesarios. Entonces, vemos que más del 60% sí lo hace. Pero algo está sucediendo ahí, en qué clase de cambios, cómo le están haciendo para poder hacerlo de manera eficaz. Tengo control sobre mis emociones, casi el 60% dice no. Y aplico diferentes estrategias para disminuir mi estrés y ansiedad, más del 60% dice no. Entonces, esos son elementos como que son importantes que vayamos observando con nuestros estudiantes cuando estamos en este proceso de irlos conociendo. Porque esa es, es una parte también muy importante en el proceso de la autorregulación de la enseñanza que debemos conocer a nuestros estudiantes. Es muy importante conocer a nuestros estudiantes porque a partir de ese conocimiento podemos ir adecuando estrategias de enseñanza que son sumamente importantes. Ahora, me gustaría a ustedes, ustedes, no ahorita como personas autorreguladas, quisiera preguntar, ¿ustedes se consideran docentes autorregulados? Estamos viendo más o menos en estas preguntas y entonces contéstenme en el chat, por favor, ¿sí o no? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se perciben como docentes, como tutores? Entonces, en estos roles que tenemos, diferentes roles que tenemos en la facultad, se sienten autorregulados como profesionistas. Ajá. Y entonces, vamos a ir observando ahí como bien en el chat diferentes respuestas. Y así como ustedes contestan, ¿no? Cuando hago esta pregunta a los estudiantes, es de la misma manera. Entonces, ¿cómo puedo ser, cómo puedo ser un docente? ¿Cómo puedo ser un estudiante autorregulado si como persona no me siento muchas veces de la misma manera autorregulado? Entonces, me gustaría en este momento compartirles un cuestionario rápido. Así como lo aplico a los alumnos, quiero aplicárselos a ustedes, pero desde el enfoque de docentes. Entonces, les voy a compartir en el chat la liga para que me hagan favor. Son 10 preguntas de respuesta rápida, como vieron, un cuestionario de tipo dicotómico de sí y no como respuesta. Ahí está la liga. Entonces, ingresen, les doy dos minutitos para que contesten rápidamente. Al final, por favor, sumen el total de sí que pudieron para poderlo compartir aquí en el chat. Dos minutitos para que se auto-evalúen. Como bien decíamos, el proceso de evaluación en la autorregulación es sumamente importante. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ahí voy viendo, ya tengo una respuesta. Somos 46 personas en este grupo en este momento. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Ya de manera un poco más detallada, ya vimos en lo general cómo nos sentimos y nos percibimos. Ahora vamos a ver la detalle. Ya tenemos 12 respuestas. Y ahorita que lleguemos a la mitad, empezamos a la mitad más uno, a dar las respuestas. Tenemos 23 respuestas. De repente, aquí en este tipo de preguntas queremos tener un punto medio, ¿no? A veces o no lo suficiente o que fuera como una escala tipo Likert, pero quise ser totalmente extremista, ¿sí o no? Ok, entonces ya tenemos 34 respuestas. Déjenme entonces compartirles pantalla. Ahí está. Ahí está. Ante la pregunta, ¿me considero un docente, una docente autorregulada o autorregulada? Vemos que hay un poco más del 60% dice no. Establezco y cumplo metas de enseñanza que me propongo. Como los estudiantes, más del 80% dicen sí. Planifico dicen sí. Estos dos son elementos muy importantes para la parte de la autorregulación. Ya lo vamos a ver de manera más específica. Organizo adecuadamente mi tiempo, igual que los estudiantes dicen no. Preparo con tiempo los exámenes que aplicaré a los estudiantes. La mayoría dice sí. Sin embargo, ahí ya vamos a ver algunas cosas que los estudiantes me comparten cuando hacemos un ejercicio de planificación. Califico tareas en tiempo y forma. Ahí vamos. Michimichi al 50%. Evalúo constantemente mi desempeño como docente, igual que los estudiantes dicen no. En mi enseñanza, cuando algo no me funciona, hago los cambios o ajustes necesarios, igual que los estudiantes decimos sí. Tengo control sobre mis emociones. Aquí es todo lo contrario a los estudiantes y decimos sí. Y aplico diferentes estrategias para disminuir mi estrés y ansiedad. Y al contrario de los estudiantes, la mayoría dice sí. Entonces, al ver estos resultados, así rápidamente dos personas me gustaría que pudieran compartirnos su percepción rápida y que abran el micrófono. A ver, si no, yo los elijo. Así le hago a los estudiantes, siempre para que participen todos, siempre ando eligiéndolos. Pero alguien quiere participar, eso suba su mano. Y si no veo manos, elegimos a alguien. Ahí está, Ramiro, Eugenio, puedes abrir, maestro, tu cámara, tu cámara y tu micrófono y compartir. ¿Qué percibes? ¿Qué te dicen estos resultados, maestro? Bueno, que estamos en una crisis, ¿no? Para empezar, todo lo que teníamos nosotros planeado, la forma de llevar a cabo los cursos, pues se nos han venido no abajo, pero sí se han medio fracturado, ¿no? Porque toda la dinámica que llevábamos de antes se ha visto cambiada sustancialmente. Por ejemplo, las clases que dábamos en el salón de clases, regularmente las dábamos en un salón que tiene un pizarrón de lado a lado al frente del salón. Y pues algunos tenemos la manía, por así decirlo, o el gusto, más que otra cosa, de detallar mucho las clases y de escribir mucho. Entonces, de llenar uno o dos pizarrones de estos durante una clase o más, si es necesario para aclarar las dudas de los muchachos. En este semestre me ha tocado dar las clases en el auditorio, en el auditorio, las condiciones del pizarrón no son óptimas, para empezar, si están sentados alternadamente para no infringir las normas de sanidad. Entonces, los tenemos algunos de ellos hasta atrás. Pues para escuchar a un cantante o un conferencista, sí, muy bien, o ver la pantalla, que eso es lo que está pasando ahora, tenemos que estar pasando las clases nuevamente con computadora, llegamos con nuestros gises, con nuestros plumones y sorpresa, tanto en el auditorio como en el salón que me tocó en el 906. En el 906, afortunadamente, hay una de esas pantallas nuevas en las que te dan tu lapicito y, bueno, pues ahí ya mitad en proyectores del techo que tenemos regularmente, la otra mitad que le da mucho más desatividad en la clase pasada, pues bien o mal, con letra grande para que la pudieran ver los que estaban sentados hasta atrás, pues llené cinco pantallas de estas de la nueva modalidad en esas pantallas electrónicas, muy bonitas, por cierto, muy dinámicas, permiten hacer muchas cosas, pero pues lo primero que tienes que hacer es adaptarte a esto, porque no es lo que teníamos antes. Entonces, son dos dinámicas totalmente diferentes de las que teníamos en las que llegaba. Yo, por ejemplo, mi control de lo que escribo en el pizarrón, tengo más de 40 años de dar clases, lo tenía yo con GIS, y con el GIS escribo muy clarito, con los plumones se me resbala el plumón y sale una letra que dices tú, bueno, ya he tratado de mejorarla, lo he conseguido, pero de todas maneras. Ahora, con la pantalla esta electrónica, tengo el defecto de ser cargado electrostáticamente mucho y a veces ni siquiera tengo que tocar la pantalla para que me sienta y empiece a escribir lo que yo no quiero escribir. Entonces, sí cambian muchas cosas, ¿no? Los mismos muchachos, pues ahora están totalmente desubicados desubicados y seguimos sin vernos realmente las caras. Mientras que antes de la pandemia veía uno las caras de los muchachos y veían los rostros y dicen, ¿me están entendiendo? No me están entendiendo, ¿sí? Y ahora simplemente les veo uno los ojos y dicen, pues a ver, pestañeéen porque respondan. No quieren responder, ¿no? Sí, claro. Son condiciones allí diferentes y tenemos que adaptarnos. ¿Cómo se adapta una persona que ha desarrollado estrategias de autorregulación y cómo se adapta una persona que no las ha desarrollado? Pero en específico, maestro Ramiro, ¿cómo ve estos resultados que estamos observando aquí en la gráfica? Pues yo me apunto prácticamente en todos, exactamente así como se contestó la mayoría. ¿Sí? Ok. Algunos de ellos que dicen, sí, pues sí, efectivamente, si los me considero autorregulado, pues francamente no, como en algún comentario que ya pusieron por allí. Pues por eso estamos entrando aquí para ayudarnos a resolver toda esta problemática que tenemos enfrente, ¿no? La siguiente, establezco, cumplo las metas y seguro que sí. Y tengo escrito notas de cara semestre, ¿sí? Yo vuelvo a reescribir mis notas para asegurarme de que ya les di lo que pienso que les voy a dar. Entonces, programo la clase, veo la clase, anoto hasta dónde, porque uno programa la clase, pero luego el alumno cuestiona más. A veces caminamos por otro lado, aclaramos las cosas y de repente, pues sí, dejamos de dar alguna cosa que tenemos que reponer la siguiente clase, ¿no? Entonces, ¿cumplo las metas de enseñanza que me propongo? En principio, sí. Ok. ¿Tanifico las actividades? Perfecto. Y seguro que sí. ¿Sí? Perfecto. Vemos ahorita, vamos a ver algunos elementos, veo que hay ahí más manitas. Me gustaría, por cuestión de tiempo, si sigo, si continúo y ya después, si lo que querían participar tiene que ver con esto que ya les estoy comentando, para que así podamos ir avanzando, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho, maestro Ramiro, por sus aportaciones, porque también podemos observar que el contexto es una parte muy importante, de la cual no podemos desvincularnos de todo esto que sucede, ¿ok? Bueno, entonces, mil disculpas las manos, ahorita vamos a continuar para, por cuestiones de tiempo, poder ir avanzando, ¿ok? Bueno, entonces, voy a volver a compartir pantalla y a partir de esto que ustedes han manifestado, ¿qué es eso de la autorregulación? Aquí tenemos una definición corta sobre la autorregulación es el control, ya lo veíamos en el chat, ¿no? El control que ejerce la persona sobre sus propios procesos, sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones, y en la mayoría de los casos, siempre están orientados hacia la consecución de una meta. Esa es, en términos generales, una definición sencilla y podemos decir que la función de la autorregulación, como podemos observar, siempre va a implicar procesos de control, ajá, bajo la dirección y manipulación de la persona que los ejerce, dirigido siempre hacia el éxito de sus acciones, ajá. Este control siempre es consciente y requiere voluntad y hábitos, son como palabras clave en el proceso de la autorregulación. La persona tiene que estar llevando constantemente a la conciencia las cosas, tiene que querer hacerlo, porque la voluntad no es otra cosa más que el querer hacer, ajá. Y los hábitos, pues ya sabemos que a partir de qué tanto hemos desarrollado diferentes hábitos personales y académicos, podemos empezar a funcionar. Entonces, este autor español dice que una persona difícilmente será autoregulada si no posee conocimiento sobre sí misma, sobre sus emociones, sobre sus pensamientos y conductas. Entonces, este autoconocimiento le capacita para gobernarse a sí mismo. Entonces, podemos observar cómo toma importancia este proceso de autoconocimiento. Y si lo dirigimos hacia la enseñanza, también es muy importante que nosotros conozcamos a nuestros estudiantes, porque a partir de ese conocimiento que tenemos de nuestros estudiantes, podemos ir regulando diferentes cuestiones en este proceso háblico. Entonces, ¿cuáles serían las palabras así como muy importantes para la autoregulación? Pues ya lo vimos, la conciencia, en todo momento tenemos que estar llevando la conciencia a cosas. No podemos cambiar algo si no lo tenemos consciente. No podemos hacer ajustes si no lo tenemos consciente primero. Ajá. La voluntad, la disciplina, la autonomía, a vida de cuenta siempre la autoregulación va dirigida hacia eso, hacia que cada vez seamos más autónomos. La organización, que es fundamental y no podemos dejar de lado, y por supuesto los hábitos. Ajá. Decíamos que la autonomía, entre más vamos creciendo, pues cada vez nos vamos convirtiendo en personas más autoreguladas. Autoreguladas, ¿no? A principios, en los primeros años, bueno, esta autoregulación va acompañada de los padres, que son con los que empezamos a desarrollar hábitos, a desarrollar esta autonomía, ¿no? Pero conforme nos vamos proyectando hacia lo profesional, hacia el mundo laboral, pues cada vez vamos adquiriendo mayor autonomía y menos ayuda de los padres, menos ayuda de los mismos docentes. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a, qué queremos hacer énfasis? Aunque hoy nos vamos a abocar a la autoregulación del aprendizaje, no podemos olvidar que también la autoregulación de la conducta y de las emociones son sumamente importantes. Ajá. Y aunque aquí las voy a separar de manera didáctica, siempre van a estar correspondiéndose unas con otras, influyéndose, afectándose, relacionándose. Ajá. Porque yo puedo tener las mejores estrategias de aprendizaje y de autoregulación, pero si algo sucede con lo que estoy haciendo, ajá, y algo pasa con lo que estoy estudiando, a pesar de que esté teniendo las mejores estrategias, mi conducta no se ve modificada. O si de repente una situación emocional está interfiriendo, pues por supuesto esto va también a influir en la conducta y en el aprendizaje. Entonces, si se permean unas con otras y la enseñanza, pues por supuesto, que nosotros como docentes tenemos que tener así las antenitas súper dirigidas y súper abiertos los ojos para estar siempre viendo y observando lo que sucede con nuestros estudiantes. Ahora, ya abocándonos a la autoregulación del aprendizaje, pues esta autora dice que es un proceso activo. Eso es importantísimo. Porque esta actividad es a todos los niveles. No estamos hablando de actividad solamente física, sino es actividad cognitiva. Porque a final de cuentas, casi siempre, bueno, no casi siempre, las estrategias de autoregulación del aprendizaje tienen que ver mucho con estos procesos metacognitivos, de pensamiento, de ir más allá del conocimiento. Por eso tenemos que considerar diferentes elementos, ajá, en la cual los estudiantes establecen objetivos que van guiando su aprendizaje. Nosotros como docentes también vamos haciendo que estos objetivos, los alumnos los tengan conscientes, ajá, y para que él pueda en un momento dado ir supervisando, monitoreando lo que va haciendo, lo va regulando y por lo tanto a partir de esta supervisión pueda ir teniendo este control del que hablábamos, ¿no? Controlando lo que piensa, lo que siente y lo que hace con intención de poderlos alcanzar. Ajá. Estos objetivos, por supuesto. ¿Cuál sería la finalidad de la autoregulación del aprendizaje? Pues, por supuesto, adquirir conocimientos, habilidades, actitudes, que son los principales pilares de la educación, ajá, de manera organizada, de tal suerte que le sea más sencillo aprender, llevando siempre a la conciencia, el qué, cómo, cuándo, por qué y para qué se aprende. Ajá. Son preguntas que siempre deben ir de la mano de todo proceso metacognitivo. Qué estoy haciendo, qué estoy aprendiendo, cómo lo voy a aprender, en qué momento lo voy a aprender, por qué y para qué lo voy a aprender. Porque estas dos últimas, por ejemplo, el por qué y el para qué, como tocan la parte motivacional, la parte actitudinal, esa parte emotiva, emocional del aprendizaje, que no podemos dejar de lado ni desvincular, ¿no? Ahora, Zimmerman dice que en la filosofía de la autoregulación del aprendizaje se defiende el hecho de que el alumno, a través de diferentes procesos, puede regular activamente, nuevamente, él habla sobre la cognición, la motivación y el comportamiento. Y con el fin de alcanzar determinados objetivos y mejorando a su vez el rendimiento académico. Muchos estudios han visto que generalmente estudiantes autoregulados son estudiantes que tienen buen rendimiento académico. Y lo contrario, cuando se trabaja o se observan alumnos que no tienen buen rendimiento académico y le rascamos y le investigamos, también observamos que no tienen, que no se consideran o no tienen estrategias de autoregulación. Ahora, les decía yo, también me gusta tocar esta parte de la autoregulación de la enseñanza porque también es importante que ustedes regulen de manera continua las actividades que están implícitas en todo este proceso que es la enseñanza. Ajá. Y hay dos cosas que me gustaría comentar en esto que se postula. La evaluación es sumamente importante, diagnóstica y de proceso. Siempre decimos que siempre estamos en continuo proceso de autoevaluación, de evaluación de lo que hacemos y de lo que enseñamos. Ajá. Cuando estoy generando un aprendizaje en mi estudiante, tengo que hacer que él evalúe su propio conocimiento. Cuando ingresa en un nuevo conocimiento, tiene que evaluar qué tantos conocimientos previos tiene de ese conocimiento y lo vaya monitoreando. Y durante todo el proceso estará a ver cómo vas, si estás entendiendo, si necesitas apoyo. Estar constantemente monitoreando en este proceso de evaluación. Y la segunda es que la información que le damos a nuestros alumnos sobre este proceso de enseñanza siempre debe estar presente. Debemos mantener informados a los estudiantes de lo que estamos haciendo y de cómo estamos estructurando nuestras actividades, porque así él tiene una mejor conciencia de lo que está por enfrentar y puede llevar a cabo este proceso de autoregulación de manera más fácil y eficaz. Ajá. Y por supuesto, siempre tendremos que estar autoregulando esta autoregulación. Perdón, tenemos que estar propiciando esta autoregulación en nuestros estudiantes. Ajá. Se entiende que un proceso de enseñanza es regulado cuando las actividades de enseñar, aprender y evaluar están intrínsecamente de cara a la consecución de un aprendizaje autónomo, constructivo, cooperativo y diversificado. Que esos son elementos que siempre van a estar presentes en este proceso. Tienen que ser constructivos, tienen que ser cooperativos. Ya veíamos hace ocho días con Fernando esta parte tan importante que tiene que ver con la cooperación entre los estudiantes de este trabajo en equipo en donde pueden realmente desarrollar actividades de tipo colaborativo y que sean actividades sumamente diversificadas. Entonces, yo como docente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder facilitar esta autoregulación? No, por supuesto, la ejecución de un proceso de reflexión con mis estudiantes. Todo lo que vamos haciendo siempre debo estar facilitando estos procesos de reflexión y toma de conciencia metacognitiva. Ajá. La metacognición tiene que ver precisamente con ir más allá del conocimiento. No solamente debo quedarme con el qué aprende, ¿no? La parte de los conocimientos, la parte de la teoría, sino también el cómo lo está aprendiendo y que el alumno lo lleve a la conciencia. A ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo le hiciste para llegar a ese resultado? ¿Cuál fue tu proceso? Ajá. ¿En qué momento pudiste hacerlo? El por qué y el para qué. Ajá. Las preguntas que decíamos hace ratito. Cuando yo siempre estoy enfrentando a mis estudiantes a eso, ya estoy llevando a la toma de conciencia de la parte metacognitiva de su aprendizaje. Y esa es una parte muy importante. No solamente es preguntarles, ¿entendieron? Como lo decíamos, ¿no? En sesiones pasadas. Si no es saber qué fue lo que entendieron. A ver, este, por qué esto. Empezar a dirigir preguntas para que yo pueda observar si realmente entendieron o no entendieron. Ajá. Perdón. No me fui. Ahí. Incluir, nosotros tenemos como docentes que incluir diferentes estrategias que promuevan precisamente esta autorregulación. Ya vimos una que es este diálogo y confrontación de lo que van haciendo y de lo que van aprendiendo. Ajá. Pero también tenemos que hacer actividades de evaluación al inicio. La técnica de la pregunta es maravillosa y lo puedo hacer con diferentes herramientas. De estar preguntando, ¿no? De cuestionarios. Lo puedo hacer de manera tecnológica. Utilizando la tecnología. Lo puedo hacer de manera oral. Ajá. Directa. Y, pero no solamente la evaluación inicial, sino durante todo el proceso. Porque siempre nuestra evaluación debe ser de tipo formativo, ¿no? Aparte de la sumativa y aparte de los otros tipos de evaluación que vayamos teniendo. La explicitación de los objetivos de enseñanza. El estudiante siempre debe tener claro qué va a aprender. Yo como estudiante, ¿qué es lo que le quiero enseñar? Y él como estudiante, yo como docente, y él como estudiante, ¿qué va a aprender? Y siempre estar explicitando. El objetivo de esa actividad es esto. Que tengan los estudiantes conciencia. Porque a veces nos olvidamos de eso y no se los aclaramos. Y es muy importante porque a partir de eso él puede ir generando, él puede ir conectando conocimientos previos. E incluso la parte motivacional, ¿no? En cuanto a eso que, nuevo, que está por aprender. Y la planificación de acción educativa a través de un entorno bien articulado que promueve la autoregulación. Y esa planificación también tengo que comunicarla con nuestros estudiantes. Y decir, en este semestre vamos a tener tantas evaluaciones. Y si yo como docente le puedo decir las fechas exactas para que el alumno pueda planificarse, eso estaría maravilloso. Porque de repente yo les pregunto a los estudiantes, a ver, estamos haciendo un trabajo de planificación. Y quiero que planifiquen en cada uno de esos maestros. Nosotros como docentes al inicio del semestre siempre tenemos que decirles cómo los vamos a evaluar, presentarles la temática, lo que van a aprender, ¿no? Cómo los vamos a calificar y demás. Pero si podemos, en ese sentido, darles fechas concretas. Yo sé que esto a veces es diferente porque las circunstancias nos rebasa. Pero entre más claridad tengamos con los estudiantes, ellos pueden tener herramientas para poder llevar a cabo este proceso de planificación. Porque ya vamos a ver ahorita que la parte de la planificación es sumamente importantísima. Entonces, les voy a presentar a continuación cuatro estrategias que son muy importantes para empezar a desarrollar el proceso autoregulatorio. Son cuatro estrategias que están sumamente relacionadas entre sí. Y igual las separo para poderlas ver desde el punto de vista pedagógico de manera más clara. Pero todas están relacionadas entre sí y se influencian unas con otras. Unas con otras. La primera estrategia es que siempre debemos estar estableciendo metas. Y una vez que ya me establezco las metas de aprendizaje, ¿no? En este caso, porque estamos hablando de estrategias de aprendizaje. Entonces, llevar a cabo un plan de acción para poder cumplir esa meta que me estoy creando. Una vez que tengo un plan detallado de acción, entonces, lo voy en todo el proceso, lo voy monitoreando. Lo voy supervisando para ver si lo estoy cumpliendo. Si estoy llevando a cabo procesos importantes en el aprendizaje para la comprensión de los temas. En fin, para finalmente llevar a cabo un proceso de evaluación. Ajá. Y de evaluar si realmente cumplí o alcancé la meta que me establecí inicialmente. Pero esta evaluación la tengo que hacer, ya dijimos, no solamente al final del proceso, sino durante todo el proceso tengo que ir evaluando. Cuando incluso planeo y cuando incluso voy supervisando o monitoreando. Siempre estoy evaluando todo lo que hago. Eso en cuanto a estrategias de aprendizaje, pero también en cuanto a estrategias de enseñanza. Yo como docente, lo mismo. Tengo que llevar a cabo esta dinámica de llevar a la conciencia la aplicación de estas cuatro estrategias para que mis actividades docentes se vean mucho más afectadas positivamente. Entonces, si las vemos de manera rápida, vemos que las metas académicas, pues es eso, ¿no? Establecer acciones para que de una manera consciente, otra vez la palabra clave, conciencia, las llevemos a cabo. Deben ser de preferencia específicas, o sea, que sean bien claras, que no sean tan generales, porque a veces en esa generalidad nos perdemos. Entre más a corto plazo mejor, porque cuando tenemos metas a corto plazo, pues estamos como más motivados para poder realizarlas. Cuando tenemos metas muy a largo plazo, pues la motivación se pierde en el camino, porque falta tanto que ya me perdí ahí, ¿no? Y deben ser metas bien realizables para que la persona pueda alcanzarlas sin ninguna dificultad. Hay una estrategia que compartimos con los estudiantes, que es el método SMART, que no es otra cosa más que puedan plantear objetivos de manera eficaz, ¿no? Que sus objetivos o sus metas, perdón, sean específicas, sean medibles, sean alcanzables, sean realistas, y sobre todo, que siempre estén con tiempos bien estructurados para que puedan ser alcanzados de manera eficaz. Ahora, la segunda, que no me voy a detener mucho en ella, porque ya fue un poco trabajada en cuanto a la planeación de los tiempos y de las actividades con Alejandro, esta parte de la planificación es muy importante para los estudiantes. Si un alumno siente que planea, como lo vimos en el cuestionario, sí planean, pero algo pasa en el camino que esta planificación no la cumplen. Ajá. Es construir un plan de acción lo más detallado posible para predecir obstáculos, plantearse estrategias y todo lo que necesitan para que se cumplen las metas que se establecen inicialmente. Ajá. Y lo puede ir haciendo a través de la calendarización de todo lo que les van dejando en sus diferentes materias y tengo que utilizar algún tipo de herramienta para poderlo hacer. No dejarlo todo a la memoria ni a mi pensamiento, sino utilizar realmente una estrategia. Cualquiera que sea la estrategia que ellos quieran utilizar. No importa si sea una agenda, una agenda electrónica. Nosotros en teoría de la organización trabajamos en primera instancia con una cartulina mensual, un plan mensual para que de una sola mirada puedan ver todas las acciones que tienen que llevar a cabo. Y una vez que empezaron a adquirir el hábitat, entonces ya se pueden ir al uso de la tecnología porque hay una infinidad de herramientas tecnológicas de apps que ellos pueden utilizar para poder organizarse porque además su misma naturaleza se los va exigiendo. Y este proceso de planificación tiene por objetivo que hagamos un lado este hábito o este proceso que hemos llamado procrastinación, que lo hemos convertido en un hábito. Y es un hábito porque constantemente estamos haciendo la misma, la misma conducta de dejar todo para el último. Y entonces acostumbramos a nuestro cerebro a que todo vaya al último y estamos generando un hábito que a final de cuentas tiene casi siempre, en la mayoría de los casos, una connotación de tipo emocional. Entonces ahí debemos empezar a rascar qué está sucediendo conmigo, por qué estás dejando todo para el último, por qué te has acostumbrado a hacerlo de esa manera. Y entonces ahí los alumnos cuando hacemos este tipo de preguntas salen cosas sumamente importantes. Y nos empezamos a dar cuenta que no tienen hábitos ni desde que los hábitos de autocuidado que vienen de casa, mucho menos, pues ya si no tienen hábitos en casa va a ser mucho más difícil que tengan hábitos en las demás áreas. Entonces es empezar a ver, ok, empieza a desarrollar hábitos, todo lo que abres tienes que cerrarlo, todo lo que sacas tienes que guardarlo, todo lo que empiezas tienes que terminarlo. Incluso hasta cosas de todo lo que sientes, exprésalo, lo que piensas comunícalo, lo que te preguntas busca respuesta, pregúntalo y a partir de eso empezar a construir y generar nuevas cosas. Bueno, les decía del uso de planificadores, trabajamos en estrategias para poder hacer un buen uso de los planificadores, sea cual sea electrónico o no, hay estrategias que podemos llevar a cabo para poderlo hacer. Ajá, ahí tenemos un ejemplo de diferentes planificadores electrónicos, bueno, las apps que funcionan mucho con los estudiantes y dependiendo de sus características ellos pueden ir trabajando. Ajá, ya veíamos con Alejandro esta parte de la matriz de COVID, ajá, que es muy importante, que nos ayuda a distribuir los tiempos. O el método Pomodoro, por ejemplo, es una de las herramientas que trabajamos con los estudiantes de cada 25 minutos, abocarse a una tarea y después 5 minutos de descanso. Esto, incluso este método de Pomodoro, ayuda a empezar a desarrollar estos procesos tan importantes para el aprendizaje como son la atención y la concentración. Entonces, hacemos que el alumno empiece a acostumbrarse nuevamente que durante este tiempo de 25 minutos va a dirigir todos sus sentidos a la actividad que tiene enfrente. Preparar y acercar todo lo que necesita para no tener que distraerse con otras cosas. Y una vez que termino, descanso y puedo realizar hasta 4 Pomodoros. Trabajamos muchas actividades de este tipo y los alumnos expresan su gran, cómo aumenta su productividad y cómo ayuda a que dejen de procrastinar. La tercera herramienta, pues el monitoreo o supervisión, que les decía, es muy importante porque es en esta fase de la autoregulación donde yo puedo ir ajustando. Es donde yo puedo hacer modificaciones. A partir de toda la conciencia que voy llevando a cabo en todo este proceso, yo puedo ir haciendo modificaciones. Entonces, es muy importante que observemos cuál es la situación de nuestro estudiante. Si vemos ahí en esa flecha como el inicio del semestre y el final del semestre, tenemos que hacer diferentes pausas durante todo el progreso del semestre de cómo vamos. Diferentes pausas. Tanto el estudiante, ahí me faltó el estudiante junto. Bueno, tanto el estudiante tendrá que hacer estas pausas e irse preguntando, ¿voy bien? ¿Estoy aprendiendo? ¿Ahí la llevo? ¿Lo que estoy haciendo me está funcionando? ¿Mis estrategias me están funcionando? ¿Esto no me está funcionando? Bueno, ¿tengo que hacer cambios? Si yo hago esas pausas como estudiante, pues ya no me va a pasar que al final, que es lo típico que pasa al final, es cuando ya le quiero echar toda la carne al asador y ya no hay tiempo, ¿no? Si yo voy haciendo esos ajustes durante todo el proceso, al final ya no voy a tener tanta bronca. Igual el docente. Yo como docente tengo que hacer pausas durante todo el proceso para poder entonces ir viendo si mis estudiantes realmente están aprendiendo, si mis estrategias de enseñanza están funcionando, si lo que estamos haciendo realmente tiene funcionalidad en cuanto al desarrollo de nuevos aprendizajes. Tengo que ir viéndolo, porque si no es así, tengo que hacer los cambios necesarios. A veces nos clavamos con las mismas dinámicas, los mismos ejercicios, los repetimos semestre con semestre, ¿no? Y sucede que nuestros alumnos van cambiando semestre con semestre. Como bien decía el maestro Ramiro, pues toda esta parte de la pandemia nos vino a dar al traste con, tengo que estar haciendo modificaciones porque ya las circunstancias son otras. Y lo mismo sucede hoy que estamos regresando a la presencialidad, las circunstancias son otras. Si yo desarrollo autoregulación, pues me va a ser mucho más fácil poderme adaptar a esas circunstancias. Y eso es lo que tenemos que ir viendo. Ajá. Y siempre estar haciendo ajustes y modificaciones y siempre ir observando no solamente la parte de los aprendizajes, sino también la parte conductual de nuestros estudiantes y la parte emocional. Y finalmente la cuarta estrategia que tiene que ver con la autoevaluación del aprendizaje. Ajá. Siempre tenemos que estar verificando si alcanzamos o no la meta. Pero no solamente es eso, es ir todavía más allá, es ir siempre evaluando todos los procesos que vamos haciendo, ¿no? Al inicio de la sesión y al final de la sesión. Al inicio de una actividad y al final de esta actividad. Durante toda una sesión podemos tener cinco o seis actividades diferentes. Pues cada una de ellas las tendré que estar evaluando. Al inicio del semestre y al final del semestre. Todo este proceso de autoevaluación tiene que ver con ir viendo si alcancé las metas, sí. Pero también es ir evaluando en el voy viendo, me regreso. ¿Estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo? ¿Mis estrategias están funcionando o no están funcionando? ¿Mis estrategias de enseñanza o mis estrategias de aprendizaje? Entonces nos podemos dar cuenta de la gran importancia que tienen estas cuatro estrategias. Cada uno con sus características, pero son estrategias que debemos estar siempre considerando en todo nuestro proceso. Un ejemplo aquí rápidamente de, 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 con los estudiantes que luego trabajamos diferentes ejemplos para aplicación de las estrategias, ¿no? Por ejemplo, pasar el examen de álgebra el 26 de noviembre. Esa es la, la, la meta que se establece el alumno. Incluso hasta dicen mínimo con ocho, ¿no? Hasta ponen una calificación para ser todavía más específicos porque ya decíamos con el SMART tenemos que ser muy específicos. Entonces hago una lluvia de ideas con todo lo que tengo que planificar para poderlo llevar a cabo. Lo voy supervisando. A ver, ¿cómo lo voy a hacer para supervisar? Pues voy a hacer esto, lo otro, aquello. Ajá, para finalmente hacer, hacerme preguntas y hacer un proceso de reflexión si realmente lo hice de manera autoregulada, si lo que hice me funcionó, si no me funcionó, pues, ¿qué tengo que hacer para hacer los cambios? Los necesarios para, para que el siguiente semestre no me vuelva a suceder. Ajá, y, 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 y las estrategias de autoregulación son tan ricas que no solamente en las cuestiones académicas las puedo aplicar, las puedo incluso aplicar en las cuestiones de índole personal. Ajá, hay un ejemplo, bajarle peso, tengo la boda de, de una amiga dentro de, de un mes y entonces me quiero ver espectacular y pues voy a bajar dos kilos de, de. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí ya tengo bien específica mi, 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 mi meta y entonces, pues, tengo que hacer un plan de acción, tengo que irlo supervisando y al final de cuentas observar si se cumplió o no se cumplió la meta, ¿no? Y cómo me hace sentir, ¿no? Generalmente cuando los estudiantes alcanzan sus metas dicen, eh, cumplí, pues la que sigue, ¿no? O qué pasa lo contrario cuando un estudiante no, uno alcanza sus metas, pues se deprimen, ¿no? Se sienten mal, frustrados, enojados, una serie de emociones que van sucediendo. Aquí les comparto este diagrama de autoregulación, que para que más o menos vean un ejemplo de cómo podemos ir regulando nuestras, nuestras, este, nuestras actividades y nuestros procesos metacognitivos, ¿no? Que el alumno debe tener bien claro cuál, cuál es la tarea a desarrollar, ajá. Muchas veces le preguntamos, sí se van a, sí saben, sí entendieron lo que tienen que hacer y todo. Sí, aunque no hayan entendido, pero, pero contestan que sí. Entonces, ahí es cambiar esa, esa forma de preguntar, irnos más a la técnica de preguntas sobre cosas específicas en las que yo me puedo dar cuenta si realmente entendieron, ¿no? Entonces, ahí el alumno, cuál es la tarea a desarrollar, la entendí, si la entendí, sigo el proceso. Comprendo los pasos que tengo que realizar, si sí los comprendo, sigo el proceso. Elijo las estrategias, las técnicas, lo que tengo que hacer para poder cumplir la tarea con éxito y la realizo. Una vez que la logro, entonces tengo que llevar a cabo un proceso metacognitivo y decir, a ver, qué pasó, este, qué fue lo que hice para realizar la tarea, para volverlo a hacer, si es que tengo éxito, ajá, que tuve obstáculos, no tuve obstáculos. Llevar a cabo un proceso de, de reflexión para finalmente poderme responder a la pregunta, ¿aprendí? Sí, realmente aprendí, ajá, y como pueden ver en este diagrama, pues está compuesto como de diferentes momentos. Si, si me contestan en el primer momento no, ajá, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues regresarme a la, a la, a la fuente inicial para, para, para saber qué es lo que tengo que hacer, porque me doy cuenta que realmente no entendí. Entonces, tengo que investigar y profundizar más en el proceso para realmente poder entender. Otro momento es, a lo mejor, que me atoro en la parte de la comprensión de los pasos. A lo mejor, sí entendí, pero no entendí los pasos bien, entonces, me tengo que volver a regresar a la fuente inicial para, entonces, ver qué fue lo que no entendí, cuáles son los pasos que no me quedaron claros. O a lo mejor, en donde se está deteniendo es justo en la parte de la estrategia, ajá, porque no logré la tarea, algo me está, me está fallando, entonces, me tengo que regresar. O fue porque no elegí la de estrategia adecuada, o fue porque no comprendí los pasos, o fue porque desde el inicio no entendí. Entonces, si el alumno va monitoreando este proceso, se va a dar cuenta en dónde quedó atorado el asunto para poder desbloquearlo y poder avanzar y finalmente poder observar si sí lo aprendí y poder llevar a cabo ese proceso de reflexión de la tarea. Entonces, esto nos lleva a que no solamente la parte de ir monitoreando estos procesos cognitivos son importantes, sino también la parte de las conductas, ajá, que tiene que ver con la conciencia y el control que tienen los estudiantes sobre su proceso conductual en las actividades académicas y las acciones que llevan a cabo para el cumplimiento o no de sus tareas escolares. Ahí también tendríamos nosotros como docentes que ir haciendo pausas para hacer que el alumno lleve la conciencia, a ver cómo vas, estás haciendo lo necesario. A veces pensamos que como docentes, no, pues eso a mí no me corresponde, pero a veces si le dedico un poquito de tiempo, desbloqueo cosas y la fluidez de mi clase se ve afectada de manera muy positiva. Pero es así como dedicarle un poquito del tiempo, ajá, y les decía yo, pues las conductas académicas tienen que ver con los hábitos, tiene que ver precisamente con esta parte de lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y de llevarlo a la conciencia. Y aquí les quiero presentar un ejemplo que yo hago con los estudiantes que me parece maravilloso porque les caen un montón de veintes con este ejercicio que llevo a cabo con los estudiantes sobre las conductas académicas. Les pregunto de diferentes conductas, incluso ahí les meto las cuestiones de aprendizaje y la cuestión motivación, aunque no es una conducta propiamente dicha. Les digo que escriban el nombre de todas sus materias incluyendo laboratorios por separado y las anotan, les ponen una letra. Una vez que identifican, que nombran a su materia con una letra, entonces lo que tienen que hacer es estos veintiséis conductas, contestarlas, calificarlas del uno al diez. Entonces, ¿cómo es tu desempeño en la materia A, en la B, en la C, en las que necesitas? ¿Cómo consideras que es tu desempeño? Y lo llevan a la conciencia. Y así cada una de todas estas. Y realmente, ¿cómo es tu aprendizaje? Realmente estás aprendiendo en la materia A, en la materia B, en la materia C, y ellos llevan a cabo ese proceso de reflexión y la califican del uno al diez, siendo el uno el más bajo y el diez el más alto. Y, ¿qué nos encontramos? Ya para terminar, déjenme nada más compartirles un ejemplo de lo que los estudiantes se encuentran. Nada más déjenme abrirlo. Un segundo, un segundo. Aquí está, formato de autorregulación. Ahí está. Y, ¿cómo dice ella? Para despedirnos, por ahí. A ver, un segundo. Comparto pantalla. Ahí está. Este es un ejemplo de lo que trabajan los estudiantes. Este alumno que es de la Facultad de Química, ajá, diecinueve años, cuarto semestre, nos pone esas materias. Entonces, Química de Alimentos es la carrera. Ajá. Y empieza a hacer su proceso de evaluación. Y entonces pone ahí, ¿no? En la materia A, pues es cincuenta y tres puntos. Es cincuenta y tres por ciento. Hacen una regla de tres ahí. Ajá. Y en las materias de subsecuentes. Entonces, ahí empezamos a hacer un ejemplo de manera cooperativa. Hacemos un ejercicio en donde ellos se retroalimentan sus resultados y se dan sugerencias de qué puede hacer, qué no puede hacer. En fin. Ajá. ¿Qué pasa contigo, Ángel, en este caso? Ajá. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás teniendo en la materia A estos resultados? ¿Por qué estás teniendo estos resultados en la materia J? Ajá. Si estoy, si observo cuáles son, cuáles son el elemento más bajo que pudiste obtener y podemos ver en los apuntes, por ejemplo, en el número 23, que son los que califican más bajo. Y así, cuando yo veo de cosa por cosa, conducta por conducta, ellos van observando cosas que no están funcionando en ellos, cosas en las que tienen que hacer modificaciones. Y entonces, además, lo van identificando con cosas que tienen que ver con cada una de sus materias. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué cambios tengo que hacer? A ver, vamos a anotar. ¿No? Cuando lo llevo al lápiz y papel es mucho más fácil que solamente dejarlo en la reflexión porque ya queda la evidencia y ya te lo traduzco en otras cosas más complejas, ¿no? Y entonces, ya se empieza a hacer todo este proceso de reflexión. Entonces, ahí ya para despedirnos sería decirles a ustedes, ¿no? Que esta parte es sumamente importante, es sumamente importante no dejar de lado y considerar siempre, ¿no? Que el alumno siempre esté identificando la conducta, que haga reflexión sobre qué está detonando esa conducta, que identifique cuáles son las emociones, cómo se siente, por qué. Porque si está haciendo esto que tiene baja calificación esta conducta, cómo te hace sentir, qué puedes hacer para cambiar ese sentimiento. Analizar cuáles son las posibles soluciones y empezar a trabajar para que se dé el cambio y se dé una transformación. Entonces, esto fue lo que quería yo compartir con ustedes, que me parece que es muy importante que siempre lleven a la conciencia este tipo de situaciones, ¿no? De que debemos hacer que nuestros estudiantes desarrollen autorregulación, pero nosotros también como docentes tenemos que desarrollar autorregulación en nuestra enseñanza. Porque al final de cuentas, si trabajamos en ambas, en la autorregulación de nuestros estudiantes y en la propia autorregulación, vamos a tener, se los puedo asegurar, porque lo he vivenciado y vivido en carne propia con los estudiantes, muchísimo mejores resultados. Entonces, ahí los despido con dos frases que me parecen maravillosas, una de Nelson Mandela y otra de Benjamin Franklin. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo y la otra es dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré e involúcrame en algo y lo aprenderé. Les damos las gracias, el claustro de teoría de la organización, damos a sus órdenes. Entonces, esto ha sido una probadita de todo lo que hemos trabajado y como clauso hemos decidido que es lo más importante trabajar con los estudiantes en este temario que nosotros manejamos y ya conocen entonces cuáles son las temáticas y los procesos que llevamos a cabo con nuestros estudiantes. Entonces, ya me alergué, le dejo la palabra a la maestra Aurora, a la doctora Aurora. Muchas gracias, voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Dora. Esto seguramente, y como lo están expresando en el chat, les ha parecido muy interesante y muy importantes estas herramientas que nos estás compartiendo, sobre todo para irlas platicando, trabajando en el aula con nuestros estudiantes. Tenemos algunas preguntas. Empezamos con, déjame ver esta que nos dice Guillermina. No sé si quieras hacerla tu directo, Guille, o... Sí, 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 estaría bien. Adelante. Bueno, me creo que me quedó mejor escribirla que decirla, pero... Sí. Bueno, es que yo normalmente, pues, en cierta forma eso de planificar tengo un poco de conflicto porque cada semestre, aunque yo he dado la asignatura a algunos varios semestres, siempre estoy preparando clases, siempre, siempre, siempre la estoy modificando constantemente y estoy agregando actividades. Entonces, en realidad se puede planificar porque, pues, sí, llevo un, llevo más o menos un orden de los temas, eso sí, pero, pero si yo planifico que en una semana termine una cosa, no, 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 este, no me gusta porque cuando yo estoy dando un tema, pues, sí, evalúo qué tanto mis alumnos están cumpliendo o estamos cumpliendo el objetivo y me doy cuenta que aún falta un poco más o ya lo logramos, pero la mayoría de las veces siempre estoy modificando, siempre en todos los temas. Entonces, esto de la planificación me causa conflicto, este, estimada doctora, ¿me puede orientar? Sí, claro. Sí, por supuesto, esto de la planificación muchas veces suena así como netamente conductista, ¿no? Pero yo decía Bigots que siempre en el proceso aúlico se dan diferentes circunstancias, diferentes dinámicas, ¿no? Hay algo que, un término que él denomina ayuda ajustada o ajuste de ayuda, es una cuestión de traducción, pero a final de cuentas, durante este proceso siempre se van dando condiciones o situaciones X. De repente yo tenía algo muy planificado y la discusión se dio algo que tuve que meter otras cosas. Y a lo mejor en ese actuar metí un conocimiento que tenía planificado para llevarlo dentro de dos sesiones más, por decirte, dentro. Pero lo puedo hacer, o sea, puedo llevar a cabo ese, si yo conozco bien todo mi programa, cómo está establecido y si yo puedo, se están prestando las condiciones en un momento dado para poder meter ese conocimiento que en este momento se está dando la circunstancia, lo puedo hacer y hago un cambio ahí en la circunstancia, hago un ajuste en este proceso y se vale. Siempre en la planificación y siempre lo hacemos como con los estudiantes, debe haber planificación, pero esa, perdón, debe haber, debe ser flexible, debe haber flexibilidad, pero esa flexibilidad también de alguna manera tengo que tener algún control para ir haciendo los cambios necesarios. Casi siempre nos sucede eso, maestra Guillermina, de que vamos haciendo modificaciones y se vale hacerlo, podemos ser flexibles, pero sí, si tenemos control sobre todos los temas, si sabemos, tenemos, no más que control, conocimiento, puedo ir incorporando cosas a la sesión del día de hoy, aunque hoy no me corresponda. ¿Sí me explicó? Sí, porque luego apenas me acaba de suceder que un alumno pues me pregunta cosas que le salieron de la curiosidad, de lo que estamos viendo. Bueno, entonces pues ya les empiezo a explicar un poco más de, de otro, de otra inclusive, pues una herramienta que es muy parecida al mitóctope electrónico de barrigo, que es el de transmisión, y este, pero pues le gusta y quiere saber más y pregunta, y entonces pues yo se me hace que es interesante que todos también tengan, yo seguramente él se animó a preguntar y hay otros que seguramente tienen la misma. Así es. Sí, mucho, mucho tiene que ver con nuestra experiencia de también cómo vayamos haciendo esos ajustes y esas modificaciones a nuestra propia planificación, de tal suerte que realmente, porque estos procesos que se dan dentro del aula son sumamente importantes y siempre debemos considerarlo, porque ahí estamos atacando también la parte motivacional de nuestros estudiantes, pero sí, sí puede haber flexibilidad, y solamente es cuestión de ir haciendo los ajustes necesarios. Por ahí preguntaban, Aurora, una maestra de dónde la página, pero también les puedo, me hago el comercial, pero también en la de UAE, estamos por abrir algunos talleres que están relacionados con esto, entonces también pueden buscar en la página de la de UAE, punto, para los que tienen hijos, porque a veces a muchos de los docentes nos interesa mucho para nuestros hijos, y ahí están talleres para hijos, si a alguien le interesa, pues meterse a la página en donde está la calendarización de todos los talleres. Muy bien, muchas gracias, Dorita. Ahorita, ay, perdón, gracias, Guille. ¿Quieres hablar, Tere? Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bien, buenos reconocimientos solamente a la luna, a los docentes, y yo quiero reconocer a ti, maestros que me han tocado siempre. Ay, no sé si soy yo, pero no entiendo mucho porque lo escucho entre cortados, no sé si será a mí. No sabes qué, Tere, tu internet no está jalando bien, y no te estamos entendiendo porque se corta muchísimo, y entonces solo oímos de repente alguna palabra o parte de la palabra. Si quieres, ¿puedes, por favor, mejor poner la pregunta en el chat? Sí, porque no se oye entrecortado. Bueno, ok, lo coloco en el chat, mi reconocimiento. Muchas gracias, Tere. Perdón, 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 pero de veras que no entendíamos nada. Esto, bueno, en lo que termina de escribir. Aquí les pongo la pregunta, si quieren continúen, yo lo escribo. Muchas gracias, Tere. Perfecto, muchas gracias. Ahí ya Wendy puso la liga. Exacto, para los que pidieron ahí, que información para los hijos, información que cura. Bien, esto, aquí quisiera yo hacer alguna intervención, digo, valga que estoy aquí en una moderación, esto, porque cuando nosotros hablamos de que los estudiantes deben aprender a autorregularse, también quisiera yo poner esto sobre la mesa. La autorregulación, como vimos en el ejemplo que nos diste, tiene diferentes resultados dependiendo de la materia. Evidentemente, mucho de este resultado tiene que ver quizás también con la motivación específica que tiene el estudiante para esa materia. Pero cuánto de esa autorregulación la estamos nosotros propiciando como profesores, es decir, había dos o tres clases que de plano estaban por los suelos, ¿no? No tenía ninguna capacidad ni definición en esa autorregulación. Sí, claro. Si veíamos, ¿por qué una materia sacó 10, no? Y por qué una materia sacó 5. Ahí estamos interviniendo todos los actores, o sea, ¿qué pasa con el estudiante? ¿Qué pasa con el docente? ¿Cómo se está dando la dinámica, no? Muchas veces los alumnos tienden a poner la responsabilidad en otro lado, ¿no? Y se quejan en muchas ocasiones de que no, es que con este profesor no se puede, es que la profesora no sé qué, es que es muy aburrido o es lo que sea, ¿no? A veces también ponen mucho de esta responsabilidad afuera. Pero también habría que ver, ¿no? Por eso esta parte de la autorregulación de la enseñanza me parece sumamente importante porque nosotros tenemos que llevar a cabo todo ese proceso, ¿no? De a ver qué está pasando con mi grupo, a ver que me evalúen. A veces no nos atrevemos a que los estudiantes nos evalúen porque quién sabe qué nos vayan a decir, ¿no? Pero si yo tengo una muy buena comunicación con el grupo, depende de cómo se los pregunte y voy cuestionándoles, a ver, ¿qué piensan? ¿Voy bien o me regreso? ¿Qué no está funcionando? Opinen. Hay diferentes formas de poder obtener información de los estudiantes. La cuestión es que a veces la evaluación a nosotros como docentes también nos da mieditis. Nos pasa igual que los estudiantes, ¿no? Entonces, sí, esto es algo en lo que tenemos que sensibilizarnos mucho. Muchas gracias. ¿Cómo ves tú, Aurora? No, definitivamente la evaluación del propio desempeño docente es algo que tenemos que empezar a formar como un hábito desde el punto de vista de hacernos, como dice Kira, docentes reflexivos. Siempre tenemos que estar mirando el tipo de actividades a la meta a las que queremos llevar a los estudiantes y las actividades están diseñadas para eso, cuánto tiempo les estamos dando, qué tipo de herramientas les estamos proporcionando, cómo estamos consiguiendo un ambiente de aula positivo, ¿no? Y todo eso tiene que ver con cómo yo diseño la clase. Entonces, si los estudiantes tienen más conciencia acerca de todos estos elementos, evidentemente les será más fácil hacer una planificación y conseguir mejor autorregulación. Entonces, definitivamente, aunque tenemos la tendencia de poner la responsabilidad afuera y no solo los estudiantes, sino también los profesores, ¿verdad? Y la gente, todos los individuos en general, la responsabilidad mejor la ponemos afuera. Lo que tenemos que empezar a hacer como hábito es volver hacia adentro y mirar cuánto de ella, de esta responsabilidad, es nuestra, definitivamente. Bien, entonces, ahora sí está Tere. No sé si con la cámara cerrada, pero aquí dice, buenas tardes, mi reconocimiento a tres maestros de mi experiencia como estudiante de posgrado, la doctora Lucerna Vera Ávila y el doctor Alan Quere por estar atento a sus alumnos, no solo durante sus clases, y a la doctora Ofelia Morton Bermea por su atención a conciencia y tiempo programado. ¿Era lo que querías decir, Tere? Sí, a ver, creo que es porque traigo poca batería en el celular. ¿Sí me escuchas, Aurora? Ahora sí. Sí, ok. Sí, es básicamente, pues, lo que se ha planteado aquí, yo lo percibí siendo estudiantes de posgrado, como lo mencioné, con la doctora Lucerna Vera Ávila y el doctor Quere, quienes, pues, al menos en mi percepción alguna vez me preguntó la doctora Lucerna, oye, ¿qué pasó en el examen? ¿Hay alguna situación adicional que te haya, pues, al notar la diferencia, ¿no? En los exámenes que había presentado, y sí había una situación. Había, creo que fue un asalto en aquella ocasión. Y el doctor Alan Quere también estaba yo trabajando y estudiando, por lo tanto, pues, para poder ir a las clases de maestría, me tomaba café de más, y en esa situación me tomé tres tazas de café, estaba yo tiembla y tiembla en la clase, y me dijo el doctor, si quieres, o sea, ustedes, imagínense, el doctor Alan Quere quién es, para que haya accedido a que yo pudiera salir de la clase, porque no me sentía bien. Y la doctora Ofelia Mortón es un ejemplo de la autorregulación para mí. Ella no atendía, ella me tocó como tutora de posgrado, no atendía de imprevisto, era con citas programadas, pero eso representaba que ella anteriormente ya había revisado tu documentación. De tal manera que cuando uno hacía la cita para ver los avances, era muy rápido y ya era muy claro. Esto, a diferencia de otras, ¿no?, de otros ejemplos también que he tenido, que van atendiendo conforme se vaya presentando, y eso a veces no es tan productivo. Se vuelve una confusión porque no hay una revisión previa de la información. Entonces, pues, es mi reconocimiento para esas 13 personas, tres profesionales, y pues yo creo que con experiencia pedagógica, no solamente de transmisión de conocimiento. Gracias. Muchas gracias, Tere. Pues bien, Dora, no sé si quieres decir algo por último, porque ya estamos sobre el tiempo. Estamos en tiempo. Sí, pues, ya no vimos más a fondo la autorregulación de las emociones, que es un tema que también trabajamos con los estudiantes, y me parece que también sería un tema que deberíamos trabajar aquí con los profesores, ¿no?, pero sí, cuando lo trabajamos, vemos los cambios que tienen los alumnos. Aunque son pequeñas y pocas las herramientas que trabajamos con ellos, porque esto es inmenso, y cuando las echan a la práctica, híjole, sí se dan cambios importantes. Entonces, pues, hay que trabajar con nuestras emociones, ¿no?, en todo momento, porque también como docentes son importantes. Pues bien, muchas gracias, Dora. De nada. Todos, hay muchos reconocimientos, agradecimientos en el chat, no solo a tu plática, sino a todo el módulo que el claustro de teoría de la organización amablemente nos ha ofrecido. Les damos muchísimas las gracias y los esperamos la próxima semana. Vamos a empezar un nuevo módulo, vamos a estar abordando la evaluación. Este es un comercial, y entonces tendremos algunos apoyos, profesores de la CUAYED, que son especialistas en evaluación, y entonces están formalmente invitados e invitadas. Importancia de la evaluación del aprendizaje y la alineación currículum, enseñanza, aprendizaje, evaluación. Gracias, Wendy. Esto, por el licenciado Enrique Ricardo Buso Casanova y la maestra Elibidú Ortega Sánchez. Muy bien, pues entonces, formalmente les despido. Por favor, díganse hasta luego. Nos vemos la semana que viene.